Bien, vamos entonces con el posiblemente final de Blasphemous. Es que logro matar al jefe maldito de ayer. A fin de mes me coqué. No entendí, papu. Ah, me compré el Metroidvania que está jugando fuera de directo. Buena. Mira, llevo dos días sin jugarlo. Porque ayer me quedé farmeando en Blasphemous. Y editando los videos. Y no podíamos jugarlo, pero está bueno. Eso sí me quedé pegado. No sé por dónde avanzar. Pero está bueno. Qué feo hacer esperar a tu Pipo. Oye, me demoré poquito. Vale, llevo un 73%. Oye, estuvo bueno el Fall Guys. Me entretuvo. Me pasó la hora volando. Jugamos casi tres horitas. Aquí necesito de todo su... Todo su apoyo, papus. Apoyo moral. Porque este jefe ayer... Me sacó la cresta toda la tarde. Me mató como diez veces y... Y me retiré, pero... Estresadísimo. De verdad que me fui estresado a comer. Mi mamá incluso me preguntó. Me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estáis así? ¿Estáis como enojados? Y dije, no, que ese mono. No lo pude matar. Y me dijo, me pongo las tonteras que te enojáis. Y me dijo. Te mando mi kidis. Y comí enojado. Sí, comí enojado. Estaba frustrado. Le dije, no, una tontera. Es un jefe de mierda que no lo puedo matar. Como va a ser una tontera. Vale, tengo cinco fresquitos. Tengo cinco fresquitos. Y tengo un poco mejorada la espada. Y vamos. Estaba murrado ayer, sí. Se nos ha encomendado que acabemos con vuestro propósito. Yo, Crisanta en penitencia, os excomulgo, os expulso, os execro, con la bendición de nuestro milagro del mayor dolor. Execro. Y así se borre vuestro nombre bajo los cielos. Vale, ese ataque me acordaba. Ay, pero el parry. Toma, buenísima. Excelente, excelente. Bien. Ahora le quito harto más, ¿cierto? Ahora hay que mejore mi espada. Vale, ese ataque ya lo tengo claro. Toma. Ay, no. Mira, todo lo que me quita de vida. Cúrate, 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 cúrate. Como que me desorienté. ¿Qué hace? Cambió su ataque, ¿en serio? Se veía venir, pues todos tienen doble ataque. Bien. Bien. ¡Ay, salte mal! De derecha, izquierda. De nuevo derecha, izquierda. No es que sea derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sino que puede ser de cualquier lado. Oye, estuve bien. Haber sido primer intento de la tarde, estuve bien. Estuve bien. Pero tiene una segunda fase que no la capto todavía. La magia, sí. Toda la razón. Vale, necesito ir con magia. Necesito ir con magia. Le quité más de la mitad. Sí, es que sabéis que como mejoré la espada, notó. Pero puedo mejorarla aún más encontrando otro altar de mea culpa. El problema es que no tengo idea dónde están. No sé dónde están. Vamos. Uy, estuve bien por haber sido la primera. Hay un ataque y que sé cómo evitarlo. Muchas gracias, manqueos. Por el raid, papu. Bienvenidos. Todos los que vienen de su canal. Vuelvo en un rato. Vale, pipe. Que llegues bien a tu casa. Que llegues bien, que llegues bien. Cuidado con el celular. Arcángel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cesarillo, por el show. A manqueos. Vale, fragmento de culpa recuperado. Ya te escuché, ya te escuché, ya te escuché. Pero es que con el parry... Intento hacer parry y quedo súper lejos. No alcanzo como a atacar. Ahí sí, ahí puedo atacar. ¡Ah! Pero, por favor. ¿Lo esquivó? ¿En serio lo esquivó? Lo tiré como a las pelotas. No te puedo creer. La música es buena, ¿cierto? La música del juego es muy buena. De las batallas, sobre todo. Él debería ser la señora de las Kalil y decirle... Eso también podríamos agregarla como recompensa. Oye, si se dan cuenta, tenemos harta recompensa y alerta de donaciones distintas. Me falta una, sí. Para donación por interno. Que todavía no sé qué colocar ahí. Estoy pensándola. Bueno, Pigman, bienvenido. Espero que sí. Espero que sí. Estoy en el penúltimo jefe. Pero está difícil. Está complicado. Pero siento que hoy día tengo más chance. No puedo sacarte pica, pero están huevos los panquiques que hizo mi vieja. Oh, qué rico. Así tampoco como panquiques con manjar. Vale, vamos. Vale, ya te escuché, te escuché, te escuché, te escuché. Bien, vamos. Buenísima. Quedó súper lejos con el parry. En serio, no quedó cerca como para contraatacar. Ah, qué malo que es ataque, no lo entiendo. No tengo magia. Segunda fase. La tercera de arriba. Vale. Toma. Vale. Salta, 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 salta. Ay, el tercero es de arriba. No te creo. Me cambió el patrón de ataque, en serio. Ay, no, no he entendido a dónde venía. Ay, arrogué el final. No he entendido a dónde venía, man. No puedo sacar típica, pero es tan rica la uña que me estoy jugando. No, no he entendido a dónde se puede hacer. Lo tuve, man. Lo tuve, lo tuve. No, no, no te puedo creer. Puta madre, man. La magia, tengo que elegir otra. Tengo que elegir otra, porque esa no me está ayudando mucho. Y me consume mucha magia y me consume mucha magia y no ayuda mucho. Casi, 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 Roberto. Tengo que elegir otra vez. Oh, qué rabia. Nada de imposible, güey. No, 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 no. Esa era, ¿no? Esa es la que necesito. Esa? Sí, esa. Esa es la que necesito. Vale, viste que al final como que cambia un poquito su... su patrón de ataque. Hola, Peter. Hola, Peter. Saludos, Borgyr. Y saludos, Sebastián. Bienvenidos. Llegaron en un momento épico del juego Una batalla que está Bueno, yo creo hasta ahora que es el jefe más difícil que me ha tocado enfrentar Como que no te da respiro Pero Siento que estamos haciendo avance Le quedó así, poquito Muy poquito Acabo de romper una estatua de esa que usas para recuperar tu alma Y ascendí a una zona secreta como una prueba ¿En serio? Yo lo que hice ayer fue Había como un Como una pileta Y accedí a un lugar secreto como de hielo Y me dieron una reliquia Vamos Uy, tuve cerca, que rabia Toma ¡Pero pégale! Vale, buenísima Toma Toma Oh my god Esto va a ser ético, Papus De arriba Excelente Bien Excelente, excelente ¡Uy! De arriba Oh, y de arriba Papo ¿Por qué cambio? Ya, recupérate No importa 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 Vamos Nada imposible Grande por fin Oh que buena Oh mira el fatalite que le hace Yo creo que en la vida Nada imposible No te creo que se arrancó Nada wea ¿Se dieron cuenta que no murió? Vale quiero volver Quiero volver Si tiene un modo fácil No se si tiene modo fácil No gané segunda corona Me fui con una nomás Vale Voy a Voy a ir a grabar Se fue sin avisar Parece que no tenemos fácil Es como los souls Que es como difícil por Por defecto Pero si es que el juego Hasta cierta parte no es tan difícil Como que hay un momento En el que se complica Que es con el jefe El que tiraba como Electricidad Con un martillo Que era como Thor Una cosa así Ahí como que se complicó un poquito Y bueno y este Este me costó harto Probablemente salgan Blasphemous 2 Ah Mira Hay un cuerpo ahí Sí Hay una religión que tengo Que es como para hablar Con los muertos Pero la verdad Es que no me dan nada Es como para entender Más la historia En sueños Oigo como me habla Aunque me suenen Sus palabras Aunque no suenen Sus palabras En sueños veo como me mira Aunque sus ojos sean de plata Viste Son como para entender Más el lore yo creo Pero no es como que me den Algún ítem Que me ayude No sé Oye que bacán Matar al jefe De verdad Valió la pena Seguir los consejos Del Pip ayer Que me mandó por Discord Una frase Una frase Una foto Peregrino de custodia Para encontrar Frascos nuevos Hay cadáveres que te dicen Cómo sacar secretos Dice Butukutum Ah Mira había un altar ahí Pero igual Me quise asegurar Uy Tiene pinta de que ya No queda nada parece Como que la musiquita Igual da a entender Que esto se acaba Conté como una estatua Y me dio un rosario Y no me enfrenté Con el del martillo ¿De verdad? Pero yo creo que igual Vas a tener que enfrentarte En algún momento No sé si los jefes Se pueden saltar Lo hace fácil No tiene ni un brillo Y yo lo maté a la primera No ¿En serio? Pero bueno Nosotros sabemos Cómo es la cosa En los Dark Souls De repente el Pip me decía Este es difícil Y yo lo mataba rápido Y después me decía No, este es fácil Y me quedaba pegado Así que Todo depende de cómo Lo enfrente yo Como geográfica Este juego sería genial Es que yo Siento que es la idea Del estudio Hacerlo con ese estilo Como pixeleado A mí me gusta que sea así Las manos de piel de sangre Soy los ojos Por los que mira Nuestra madre Mas nada sé de vos Nada que no sea Vuestro frío rostro Sin nombre Que no sean Vuestros callos Y vuestros cortes Que no sea El luto De vuestras muertes No Nada sé de vos Solo el milagro Claro Claro Bueno, hay gente Que igual necesita Que se vea mejor Y entendible igual Y es respetable Pero a mí me gusta Lo gráfico así Como pixeleado Como estilo Super Nintendo Una cosa así Deja que se duela Ni en procesión Marchen Por siempre Os maldigo En el nombre Por siempre Os bendigo En la muerte En la muerte POS final Su santidad Escribar Uh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh my god Esto va a ser épico ¿En serio Le he quitado Toda esa vida? ¿No te puedo creer? ¿Tiene otra fase? No 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 me digan Que ese era el jefe Final Por favor Jessica, bienvenida Bienvenida, bienvenida No hay doble salto Sí Ah, y viene algo Vale Menos mal Porque lo otro no era ¿Cómo me ha dado esto? No sé ¿Qué tengo que pegarle A la espada? Esto parece como Como un jefe De Donkey Kong Pero le quito vida A la espada Pero no le quito vida A la barra de abajo No No Ay, ¿cómo llego ahí arriba? Ahora sí Ahora sí Ay, no De nuevo ¿Pero cómo me voy a meter allá De nuevo En serio No me quedan frasquitos No me quedan frasquitos Me confié Esa es la verdad Me confié ¿Todo de nuevo? ¿Tengo que matar de nuevo En el anterior? Bueno, en el anterior No estaba difícil Para nada Pero ya me quedó claro Que tengo que No perder tanta vida Con el primero Para llegar bien al segundo Ojo el de la espada Ya, pero ahí Como que me gustó Un poquito más Porque si hubiese sido Solamente eso El jefe final Hubiese sido decepcionante Porque el anterior El que matamos Un rato Era más difícil Que esto En doble salto No hay goti Dice Vale Vale No me ataca Bueno, mejor Que no me ataque aquí Para llegar bien A la otra batalla Oh, igual perdí vida En serio No, muevete Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Vale Vale Ese segundo enfrentamiento No estaba tan difícil Lo que pasa es que igual Como no lo conocía Y perdí frasco aquí Como que No sé Pero Pero no está tan complicado El enfrentamiento Que viene después Tengo que tener paciencia No más Porque no le puedo pegar En cualquier momento Tengo que pegarle Solamente cuando se abre Esa O esa compuerta Y se le ve la cara Muchas gracias Leo Por los 20 bitazos Pavo Leo Albo 1987 Regaló 20 bits Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Uy Recupérate No me había dado cuenta Bien Pega Ay no Recupérate Te imagináis Como en Mega Man Todos los boss De una De nuevo Me salvé Me salvé Este es el Blasphemous Papo Este está en el Plus extra Este es uno Que te recomendaba Uy se había abierto arriba No me di cuenta No me di cuenta Ah perdí la oportunidad En serio Estoy haciendo todo mal No le he quitado Nada de vida Si es como el Donkey Kong 2 Me recordó a mi el Donkey Kong 2 No me queda No me queda De vida No Cuidado ¿Por qué no puedo verle la vida Ahora a la espada? ¡Oh, qué rabia! Me acordé de la espada Soul Calibur con el ojito A mí me recordó mi ex cuando jugábamos este juego así Me recordó a mi ex Vale, ya he muerto dos veces ya Pero sabés que igual está bien Porque jefe final, no puede ser que lo matemos en la primera A veces ha sido decepcionante para mí Sigo pensando que el jefe anterior El que matamos al principio de la transmisión Es más difícil que este Totalmente, pero Pero está bien, está bien morir un par de veces Para que sea el jefe final Como corresponde Vamos Adelanta esto, ya lo habíamos visto Ahora De por sí ¿En serio? No perdamos vida aquí O no perdamos mucha vida aquí Lo mía, lo primero que digo ¿En serio? ¿En serio? ¿Me mató él? ¿En serio? ¿Me mató él? ¿No te puedo creer? Deja de matar Para hacer lo más interesante Claro, claro Claro, claro Qué rabia ¿Cómo pierdo con él? ¿Sabes cuál será la próxima aventura? Estoy entre dos jueguitos O entre tres en realidad Pero Lo único que sé es que el 30 Quiero jugar el DLC de Cuphead Eso es como lo único que tengo claro Así con fecha Pero Pero hay tres jueguitos que tengo en mente Es claro, es para alargar el directo Para que no quede tan cortito Tengo un palpato Ah, el de Star Wars Te he morido un par de veces Te agrandaste, chacarito Vale Muevete, muévete Mira, te hago por el otro lado Te buggeo Aprovecha No No. Miren, me pegó un monotazo. Dale, bien. No te mueres, papu. Respira, respira. Sí. Buenísima. Oye, este ha sido de los mejores Metroidvania que he jugado. De los mejores. Bueno, en realidad todos los que he jugado me han gustado. Castlevania Symphony of the Night. El Metroid. Metroid Dread. Ori. Hollow Knight. Ahora este juego. Buenísimo. El Ori. Juegazo. Súper bueno. El Castlevania que es como el que inspiró a muchos de estos juegos. También es muy bueno. Lo jugué hace como un año y medio. La concentración. Mira, ahora me sale la vida de la espada. Pero la segunda vez ya no me sale. ¡Ah, qué mal! ¡Ah, qué mal! Pega, 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 pega. Bien. Le quité. No tanto, pero le quité. Me desespero no poder verle la vida a la espada. No sé cuánto me queda por pegarle. Bien, ahora. ¡V! Dale, 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 dale. Que no te pegue la espada. ¿Me fui a meter ahí? ¿En serio? Recúperate, recúperate. ¡Ah! Pero, ¡ay, cómo va esa estupidez! No, me complique entero aquí. Quiero pegarle un combo a la pantalla ahora. Ya vi mi sobrina a ver la nueva película de Buzz Lightyear. Y cuando acabó la pregunta... Perdón, cuando acabó le pregunté. ¿Tiene alguna inquietud a lo que me respondió? ¿Por qué no compra un número de la rifa al pibe? Si se pueden ganar una serie de esas. Si vos papo, yo no entiendo tampoco. Quedan harto un numerito. ¡Ay! Ya íbamos bien. Pero esa parte final, como que se vuelve loco el papo. Y tira mucho ataque. Tira mucho ataque seguido. El arte de estos juegos son muy buenos, sí. Después destruyen la casa. ¡Ay! Y tuve bien, tuve bien. Vamos, he muerto tres veces ya con ese jefe final. Creo que es el jefe final. Pero está buena la batalla, me gustó. Eso sí, no es la más difícil del juego. La más difícil yo creo que fue la anterior. La del puente. Con Crisanta. ¿Qué pasa? Cuatro. No! 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 No, quedé muy cerca de él, por favor Ay, 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 ¿cómo muero aquí? A lo mejor todos tienen Xbox A lo mejor, pero igual Si te ganas una consola, papu, la puedes vender Si está nueva, está sellada Vamos Oh, qué rabia Me quedé muy cerca y no alcancé a esquivar ahí Vale, no importa En mi sueño, vuestros pasos acercan No, pero ¿cómo salto ahí? Pero, oh, estoy coordinado Mira Ahora, vamos a ver bien, que tuviera 3xbox y me gano por 5 lucas en la ganancia por donde se le vea venderle igual tener patita extra no vale, solo si ganas ah claro, pero para ganar hay que participar además que si pierdes, ¿cuánto vas a perder 5 lucas? no es tanto perder 5 lucas creo yo vamos voy peor que la vea anterior voy peor que la vea anterior, pero estamos igual empiezo de verdad pero sube por favor no, no le veía nada como frustrado porque tengo que estar pendiente de muchas cosas, de la espada de los ataques deileries, que no es misistentia, que no es suelo de los ataques que vienen desde el aire mira ay estupidez no te puedo creer dale sube no me fui a meter al fuego me fui a meter al fuego en serio se lo pega lea de espada me queda poquito pero me queda poca vida no no te que rabia que rabia dice el icono de VIP es por la suscripción no ese icono de VIP se lo di a algunos que fueron los que donaron al principio de mes y como tu donaste 1000 bits le di a ti, le di también a Cornelio si no me equivoco y a los que donaron los primeros días pero eso la idea es como renovarlo mes tras mes oh que rabia estuve cerca la con la raja ese es Zordon ese es Zordon pero bueno después con el extensible como que se se ordenó todo porque hay gente que donó mucho y que debería haberle dado viva a muchos también pero bueno el mes que viene me voy a ordenar más con eso vale démosle ahora de por sí ay muévete me quito harta vida igual me quito harta vida el maldito no era para que me quitara tanta vida vamos vamos ah pero recuperé recuperé bien no todo pero una buena parte y la perdí ahora pero mira esa onda expansiva pavo en serio no me llego ahí dale pero oh pero como justo donde estoy yo no alcancé a pegarle ni uno oh que frustrante esa parte de la batalla bien bien alcanzo a subir no Pero mira, ¿en serio? No, mátame, mátame, voy horrible y mira toda la vida que le queda, no le he quitado nada Mátame, mátame, mátame Me comí siendo plato de arroz con milanesa y sigo con hambre Oh, qué rabia, sabí que estoy como frustrado porque siento que no está tan difícil como otros jefes Pero me bloqueé, mentalmente me bloqueé Dale, el último esfuerzo, el último esfuerzo Concentración Estoy como con los movimientos del jefe anterior en mente y no me he podido olvidar de eso Tengo que olvidarme de ese jefe y pensar en este no más Qué rico Yo cuando fui a Argentina probé milanesa y son de pollo De pollo con jamón y queso Al menos así la preparan ahí en Argentina ¿Dónde fui yo? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a transformar que rabia tenia que haberlo matado ahi me ha costado mucho matar a la muchacha, al anterior si me costo y este igual me esta costando pero me da rabia porque no es tan difícil como la anterior parece que tiene dos fases esta fase no es difícil pero es molestosa no pero mira voy a pegarle uno vamos yo vi en mi bici sin asiento en mi bici favorita vamos papo por favor ahora si terminemos esto estuve bien la vez anterior el ataque del fuego es el que me complica todo como tira como bolitas de fuego pero pégale una por favor vamos buenísima no en serio justo ahora ay no el fuego no 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 vale bien me caí no 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 de nuevo el fueguito oh ese ataque de mierda mira el fuego lo tiran a cada rato no le puedo pegar a la espada dale el pisito el pisito el pisito subete no te puedo creer no puedo subir vamos vamos buenisima suma blasfemia excelente excelente saludo para willow ranch que tal papo oh buenisima nada imposible oh estuvo buena estuvo buena la primera parte de la batalla no entretenía la del viejito que tira cosas por los lados pero lo que viene después estuvo bueno me gustó pero no es el jefe más difícil del juego no es el más difícil habéis liberado a su santidad de su afligido tormento ahora camina junto a las procesiones antiguas al otro lado del sueño la cuna del milagro doloroso la reliquia definitiva la copa de sangre y oro que emanó de la frente del padre mientras lamentaba mudo en el momento de su bendito retorcimiento super épica la música del juego esa primera reliquia está aquí en lo alto de la montaña de ceniza junto al trono girado donde su santidad fue beso ah mira ah con nivel 7 pero yo llegué con nivel 5 eso me costó un poquito más con el milagro os espera solo vos podréis saber cuánto ha penetrado en vuestro corazón y estoy esperando que salga la segunda mire yo igual a partir de ahora soy uno más de los que se suma a la espera porque está súper bueno vuestra comunión con el primer milagro os espera ah mira como camina lentito aquí me puedo ver más rápido claro un triunfo un triunfo tal cual the path of the unworthy el camino del indigno de ceniza que engulló pecados y pecadores por igual no ha tenido piedad con vos tampoco a merced del milagro estabais y a merced del milagro quedais ya no sois otra cosa que un rostro anónimo más sin voz sin gesto sacala ese fue el final malo final bueno porque como que se saca el capirote y es como que termina su proceso de penitencia es el final malo mira pensé que era el final bueno lo meteré a youtube para entender la historia este juego me tinca que es muy buena acá no la capté mucho porque no puede estar siempre y yo que lo jugué aquí tampoco la capté como un 100% oye pero juegazo papu nada que decir y un estudio indie juego español y muy bueno super bueno de verdad que me enganché de una cuando lo probamos y ¿cuánto me duró? 5 directitos 6 directitos el final malo oye y el final bueno que tal yo no puedo poner youtube desde aquí desde el play porque me lo bloquea la capturadora el malo el que tagara el capirote el viejo el sombrero verde uy juegazo que bueno oye y el 2 para cuando tiene fecha no han dicho y para encontrar el final bueno que tengo que hacer hacer todo de nuevo o sacar algo que me faltó por ahí no sé estoy dando vueltas he encontrado muchos secretos yo ayer me dediqué a sacar secretos a revisar partes que habían dado antes con habilidades nuevas y llegué a zonas que antes no podía llegar y si no me equivoco terminé el juego como con un 80% pero buenísimo me encantó otro metroidvania a la lista otro metroidvania que se suma Ori Ori 2 Hollow Knight Castlevania Symphony of the Night Metroid Super Metroid Metroid Dread Metroid Fusion esos son todos los metroidvania que jugado tengo entendido que para el final bueno tienes que romper las estatuas que expian la culpa las estatuas que están en el centro donde ponemos las máscaras el bueno es que recibe el pecado y te transforma en árbol algo así mira hay un montón de gente uno dice juego indie pero mira toda la gente que trabaja mira 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 esto quiero ver ajá que buena mira me colocaron a ellos pero con pixeles dice este juego ha sido posible gracias a a los más de 10.000 kickstarter o sea este juego se financió con mucha gente que fue donando 10.000 personas donaron para que este juego fuera posible que bacán de hecho y final bueno en un post crédito que te deja caer como sería la posible segunda parte oye idea mía o estos no son los creadores sino que son los que financiaron el juego si deben ser los que financiaron claro ahí están como los que más donaron para financiar el juego y después aquí aparecen todo el resto mira un montón de gente bueno 10.000 personas 10.000 personas donaron para que esto fuera posible cierto eso me gustó que salir salir ahí salgo ahí dice un montón de gente que bacán no hay nada más mira escena post créditos o no te pasaste mi nombre jajajaja nuevo aspecto disponible en el menú principal aspecto de bloqueo de verdadera apostasía bien ese poblerón rojo me parece peligroso mejor te lo quita felipito me lo quito solamente por 10.000 bits jajajaja como estamos carlitos bienvenido se bloqueó un nuevo modo de juego a ver peregrinación lo terminé con un 74.99% 74.99% y ahí me dice ascender eso será como el nuevo modo de juego y eso sagrados pesares selecciono un perfil guardado pasar primero del hermano el pesar primero del hermano para desbloquear este circuito y esto a ver quiero ver que es que es no tengo idea ah y es como para hacerlo con un tiempo y me imagino que es más difícil new game plus peregrino peregrinación ascender es el new game plus o sea que empiezo el juego con lo que tenía en mi primera partida ¿cierto? verdadero calvario ese sí que es difícil a ver démosle a ver ah pero le puse peregrino ¿de dónde partí? no entendí que hice ahí pero es para probar para ver qué es ah y tengo un cronómetro arriba y parto con todo lo que tenía cuando terminé pero mira no dura nada el papo no dura nada el jefe claro porque lo puse en peregrino lo terminamos recién papu este es el primer jefe del juego pero como estamos así ah mira es como es solamente como pelear con los jefes ¿no? ahora juegas con Claire sí son los puros jefes pero claro con el personaje como lo tengo no duran nada los enemigos con la varita como la tienes me recordé a Hermione bien oye mueren de una un boss rat un braster claro me sale un lado azul y uno rojo voy a ir por el otro lado ahora ah pero es con vale no es como que como que recupere la vida como que con la misma vida aquí no puedo aquí no puedo en el lado de acá con la misma vida tengo que matarlo a todos igual está bueno pero está difícil sí está difícil porque estos primeros jefes no son complicados pero lo último oye que bacán que tenga esto sí como para seguir jugando no es como que ¡No! ¡Uh! Me cayeron todos los ataques, papo, ¿en serio? Es verdad que se rebotaban, mira, me volví a olvidar de lo mismo Deberías probar el verdadero calvario, sí, podríamos colocarlo igual A ver qué tal Hicimos un verdadero calvario ¡Uh! Este jefe Qué manera de sufrir con ellos, papo Fue como el primer jefe con el que sufrí No quiere, no quiere, no quiere, no quiere Uh, lo tiré mal ¡Viene ahí, pegué! ¡No, el fueguito! No, no le queda nada, no le queda nada Bien, el voz de la señora No se aburren con esos comentarios así, ofreciendo viewers Me acordé de la señora constipada Vale, este está bueno igual, porque hay que aguantar con todo ¡Mira! Hay que aguantar con lo que tenemos todos los jefes Y aquí se complica todo igual Mamita, muchas gracias Mira mi mamá, 32 vitazos Muchas gracias ¡Muy! ¡Muévete! 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 ¡Oh, no! Me ha matado Aquí llegué Vale, igual maté a varios Solamente en una sola vuelta Está bueno este modo, me gustó Pero hay que ser estratégico y perder poco frasco al principio Baniadísimo, dice Muchas gracias Dice Por lo menos este voz tenía propaganda propia Por lo menos, y en español No sé si baniarlo porque pensé que iban espectadores ofreciendo algo Podríamos haber razonado con él Es un nuevo método de De venta de viewers Y... Bueno, ustedes saben que a mí como que no me No me interesa mucho eso porque Mi intención es que la gente que me vea sea gente real No gente falsa, puros bots Preparo fideos ¡Uh! ¡Qué rico! Ya mamita, yo estoy por terminar aquí Estoy por terminar Ya llevo 4 horas de directo Oye, pero quiero probar antes un poquito esto Verdadero calvario ¡Ah! Pero debo primero pasar eso O si no, no puedo El verdadero calvario Bien Estuvo bueno Me gustó Juegazo Oye, para los que Le hayan interesado el jueguito No lo conocieran Está en el Plus Extra Así que... Échale una miradita Está súper bueno Ofrezco mis servicios de viewer Dono y me suscriban ¡Ja, ja, ja! Claro Si fuera así ahí Claro, vengan adelante ¡Ja, ja, ja! Pero no, no es el caso Eh... Game Catalog Aquí está Hay otro Metroidvania más Pero hay uno que no me tinca mucho Que es el Bloodstained Igual es de los creadores del Castlevania Symphony of the Night Pero no sé Como que hay algo en él Que no me... Que no me gusta mucho A simple vista No lo he probado todavía Y como sabes que no somos cuentas falsas O cuentas del Chocas Desde que estamos viendo Papos de Nubos en la Cruz A ver ¿Qué otra cosita más Podríamos jugar aquí Del... Del Extra? Todos los juegos los tenía El Valhalla El Spider-Man Demon's Souls Pero primero tenemos que jugar Sekiro Porque el Sekiro ganó la encuesta Cuando dijimos ¿Qué jugamos de From Software? Pusimos Demon's Souls Y Sekiro Y ganó Sekiro Eh... Spider-Man ya lo jugamos Red Dead es muy largo Guardian de la Galaxia Quiero ver la película primero Eh... Death Stranding Muy largo Eh... Bloodborne ya lo jugamos Days Gone Days Gone es largo pero Siento que igual funcionaría bien Porque he entretenido de ver He entretenido de ver el Days Gone Igual me gustaría jugarlo de nuevo Porque en Play 5 va súper bien Bueno, en algún momento lo vamos a jugar El 2 de Colossus ya lo jugaba harto Detroit también lo jugué En Famous no lo jugaba en... Directo Es bueno No me gustó Hollow Knight Little Nightmare También es súper bueno Until Dawn Blasphemous Doom Little Hope Se lo probé una vez Y no me gustó South Park Aquí está South Park The Stick of Truth ¿Por qué tienes la gracia? Tienes que ver con la película De hecho es mejor En serio Pero igual yo creo que hay guiño Y cosas que no voy a entender Por cierto Personaje y cosas así El Nioh no está por ahí El Nioh no nos falta terminar Favu lo tengo pendiente Lo tengo pendiente ahí South Park Ahí está Bloodstained El audio Red Cell creo que es bueno Pero es difícil también ¿Cierto? Es un juego complicado Gritfall ¿Por eso con el audio? Zombie Army Wolfstein Dark Celeste Celeste creo que es difícil igual Layers of Fear Uy si está el Nioh Papu Si estaba en el Extra Mire No tenía idea El Zunderet Zunderet ¿Dónde estaba Papu? Parece que lo pasé o no Creo que lo pasé El Zunderet El Hades es brígido Ese ganó un premio Como mejor juego indie Un año creo No sé si me lo salté Mira Power Ranger Zunderet Time Up Red Overpass Brothers Apsu Parece que me lo salté Shadow Warrior Oye agregaron más juegos ¿Cierto? En estos días El Vampyr También me lo han recomendado harto Este no estaba A los rodillas De Messenger Estoy casi seguro que no Y el Fate of Silent Tampoco Agregaron más juegos Los de Francia De Carrera Hotline Miami También es bueno Juega el Guardian Y yo iba a probarlo Pero terminé jugándolo Siete horas seguidas Si si creo que Entretenido Ya podríamos jugarlo A pesar de no haber visto O a lo mejor hoy día A la noche la veo ¿En dónde puedo ver la película De Guardianes de la Galaxia? Por lo menos una Para entender los personajes Y si llega a salir algún guiño En el juego Entender un poquito De qué trata En Disney Vale Disney lo puedo Valiant Heart Es para llorar papo Es para llorar Oye si agregaron Más juegos Esto no estaba En el otro día El Brawl Out No estaba Bond by Flame Tampoco estaba O si Creo que si Que buena que están Agregando más jueguitos Hay como dos o tres Que no había visto La primera vez En Cuevana Black Mirror Y mira Hay hartos jueguitos Hay hartos buenos El Valiant Heart Quieren llorar Es cortito el Valiant Heart Podríamos jugarlo de nuevo Porque es bueno Pero es para llorar El final es muy triste Ya papus Nos vamos por hoy Mañana terminamos Yo creo que Uncharted Y como queda poquito Podríamos hacer lo mismo Que hicimos hoy Cortamos un ratito Y cambiamos de juego Y empezamos otra cosa Oye A los que estuvieron Hoy día y ayer Les gusta este horario nuevo ¿No? Empezar más temprano Hacer directos más largos Y aprovechar más la tarde Igual vi que hoy Digo harta gente Igual por el Fall Guys Yo creo que fue como Oye Fall Guys Pero Pero me di cuenta Que igual la gran mayoría Igual llega En este horario Y aprovechamos mejor el día A mi si Si está bueno Si vista Todo le Les pareció bueno A mi me acomoda A mi si Pero me pierdo La Telecero En que yo la repetición Los fines de semana Ah vale Pero empezar a las 6 Porque quiero Empecé más temprano Y empecé a las 5 Y dije Muy temprano a las 5 Y dije Empecé a las 6 6 es buena hora Hacemos 4 o 5 horitas diarias Y así no termino tan tarde Viste Son las 10 Bueno ahora voy a comer Hubo más gente Hacemos directo más largo Hacemos directo más largo Y amigos Estuvo bueno Estuvo bueno por hoy Oye muchas gracias Por la compañía Por la buena banda Estuvo bueno Nos fuimos con una coronita En Fall Guys Y más encima Terminamos el El Blasphemous La primera hora Puede ser de Jazz Chatting Si Sería bueno Tal cual Una horita de Jazz Chatting Y después jugar No sé si Si vuelvo hoy día Papu Porque quiero Empezar a grabar Los videos que tengo Escritos Para Youtube Y como es temprano Alcanzo a comer Y me pongo a grabar Así que hoy día No creo que haga Otro directo más Pero mañana Sin falta A las 6 de la tarde Terminamos un chart Y ahí comenzamos Otra cosita después Dice Tío Pipe Sigue un emprendimiento ¿Puedo spamearlo? Si Papu Dale nomás No hay problema Mientras no sean Otros canales No hay problema Otros emprendimientos Para los que son amigos Si no hay drama Dale nomás Papu Adelante Amigos Muchas gracias A todos los que estuvieron Gracias por la compañía Primero Gracias por la buena onda Por el apoyo Ahí en los jueguitos Cuando se puso difícil La cosa Y a todos los que donaron El día de hoy Muchas gracias A Leo Albo Con 20 bits A mi mamá Con 32 Gio con 85 Enrico con 110 Y también A Loco Mats Que se rajó igual Con 7 dólares Por interno Y a los que renovaron Suscripción Fabián Loco Mats Javi Y creo que nombré a todos Nelciño también Muchas gracias amigos Cuídense mucho Descansen Nos vemos mañana Chau chau Y compren numeritos De la rifa Papu Que quedan muchos Buenas noches Nos vemos Y Darth Vader Darth Vader Están viéndonos por interno Descansen Descansen Seguro Y Darth Vader Osped Takod Gracias.